Hola, hola para todos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Bueno, en este momento les vamos a enseñar a recuperar y levantar un semillero de alta calidad. Vamos a enseñarles a ponerlo bonito. Este semillero ya está casi a punto de sembrar. Está un poquito descuidado, pues ustedes lo pueden notar allí. Y lo vamos a poner muy bonito para dentro de tres semanas ya llevarlo a suelo definitivo. Bueno, este semillero está bien enchapolado, pero ha sido un poco descuidado, entonces está un poco maluquito. Pero hoy lo vamos a recuperar, lo vamos a poner de excelente calidad. Entonces, ¿con qué lo vamos a recuperar? Lo vamos a recuperar con este abonito que se llama fósforo, o también conocido como DAP. Bueno, este fósforo se puede aplicar desde el inicio a los 18 y 20 días de enchapolado. Ya lo podemos aplicar con un gramo, un gramo por plantica y se le va a aplicar aquí en círculo. Sobre la cepa no, porque posiblemente se puede quemar. Entonces la cepita debe quedar libre. Nada de abono sobre la cepa, porque reitero, se va a quemar. Entonces, este ya está prácticamente de siembra, entonces le vamos a aplicar a cálculo 4 gramos. Este abono no lo va a quemar si lo sabemos aplicar. Entonces, se va a aplicar de la siguiente manera. Ahí ustedes lo pueden notar. Se va a aplicar en círculo. De esta manera. Yo ya no tengo necesidad de pesar este abono, porque tengo mucha experiencia haciendo esta labor. Entonces, ya no hay peligro. Pero para los que lo van a hacer por primera vez, pésenlo y se dan cuenta que cantidad hacen los 4 gramos para que se lo apliquen a cada plantica. Este semillero ya tiene 3 meses. 4 gramos. Recuerden, un gramo a los 20 días. Al mes, le pueden aplicar 2 gramos. Y listo. Y luego ya sigue solamente con fertilizaciones foliares. Foliares cada 15 días. Es lo recomendable para obtener un semillero de alta calidad. Entonces, bueno, continuamos haciendo esta abonadita. Ahí ustedes lo pueden ver. Ahora que terminemos, aquí hay pocos arbolitos, entonces. Ahora continuamos. Les voy a indicar el abono foliar indicado para levantar un excelente semillero. Entonces, ya vamos a eso. Bueno, entonces ya se terminó la fertilizada de este semillero. Bueno, así nos quedó. Ya quedó completico. Merece poder 4 gramos por planta y no debe quedar pegado al tallo. Este es un semillero que estuvo descuidado, pero ya con esto se va a recuperar. Y con las fertilizaciones foliares que se le van a seguir haciendo de aquí en adelante, le vamos a hacer 3 fertilizaciones foliares. Y ya de una vez los llevamos a suelo definitivo. Bueno, entonces, vamos a decirles los productos exactos y que son útiles, vitales para fertilizar foliar. Bueno, para protegerlo, para prevenirlo de esta manchita que tiene aquí las hojas, de este ojo de gallo, hay un producto que se llama Amistad Top. Es un producto muy, muy bueno. Nada más funciona como ese producto. Es un producto que elimina cualquier tipo de nematodos, cualquier tipo de hongos. No quedan trazas de los nematodos, es decir, no se vuelven a reproducir después que se deje de aplicar. Y bueno, entonces, para un semillero pequeñito, de un mes, se le van a aplicar 10 centímetros a 20 litros de agua. Al mes y medio se le van a echar 13 centímetros, dependiendo si el grado de nematodos que tengas. Si no, pues con esas dos ya es necesaria y después a los dos meses se le aplica la otra con 15 centímetros. Y a los tres meses, 20 centímetros por bomba de Amistad Top. Para el levante, entonces un desarrollo, 4 cucharadas por bomba, que aproximadamente son 100 gramos por cada 20 litros de agua. Y crecer 500 de igual forma, otros 100 gramos y raizal 400. Eso es lo mejor que hay para levantar semilleros de alta calidad. No hay otra cosa que sirva como eso. Hay agrónomos que supuestamente dicen que rafos no vayan a cometer esa calamidad. Eso es un error grave, no apliquen esos químicos que ya son para cafés adultos en semilleros. El rafos es muy bueno, pero para yalotes establecidos en terreno definitivo, después de 6 meses, más antes no lo apliquen. Esas son recomendaciones. Bueno entonces, otra recomendación es hacer la abonada con dad en grano, así como les enseñé al principio a este video. Hay personas que también lo hacen al voleo, aquí está el dad, al voleo como es, al voleo es de esta manera. Miren y lo riegan por encima, y le echan. Y le echan sin medir consecuencias. Después con la mano o con un palito se le hace esto, el famoso sacudido. Para que cuando llueva y el abono que se quede no lo queden. Bueno, no es recomendable hacer eso, ¿por qué amigos? Porque resulta que no sabemos el cálculo exacto que va a caer a cada planta. En unas caen más, en otras caen menos, entonces ahí sí ya son más altas las probabilidades de quemar los semilleros. Entonces, se demoran más haciéndolo mata-mata, pero van más seguros. Entonces, no cometería ese pequeño error mis amigos. Entonces no haciendo más, pues espero este video sea de gran utilidad. Y dar like, compartan. Y gracias por suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!